Ok Sherry, aquí vamos, mira, lo que yo te estaba hablando, esto que tu ves aquí es el option chain, tu sabes, Fidelity, entonces, el ticker symbol, VIAC, que es CBS News, ¿verdad? Yo tengo opciones en ella, entonces mira como va la cosa, esta es, déjame quitar este, abril 30, déjame quitarlo, déjame quitar mayo, para que no haya confusión, nada más tengo las opciones que aspiran en abril 16 y este próximo viernes y las opciones que aspiran el día 23 de abril, entonces a mí me interesa venderla a 48 dólares y en este momento están, el bit está en 7 centavos, el ACI está en 9 centavos, normalmente tu compras de aquí o vendes aquí, yo no quiero comprarle a nadie, yo quiero venderle a ti que tú quieras comprar, entonces, tú sabes, tú sabes que este número multiplicado por 100 es el valor que tú vas a ganar, a mí no me interesan 7 dólares, eso es muy poco, vamos al día 23 de abril, para el día 23 de abril se llega a 48, tú la puedes comprar, entonces te voy a vender la opción a este tipo aquí, espérate, aquí tengo, sell to open, un contrato, fecha de expiración 23 de abril, strike price 48, qué tipo de opción, un call, limit a 0.20, vamos a poner 0.22, porque ahorita ha subido ahí un poco, entonces, limit 0.22, condition non por delay, ahí, ahora, ya la opción se ejecutó, te voy a mostrar, order box, ok, si tú te fijas aquí, vendí un contrato, vendí un contrato, de Viacom, la orden fue a las 9.34, se llenó a 0.22, ¿verdad? sell to open, un contrato que expiró el 23 de abril, strike price 48 dólares, límite a 0.22, quiere decir que ya yo, se ejecute la opción o no, ya yo me gané 22 dólares, porque tú sabes que es este número multiplicado por 100, me gané 22 dólares, y así, vamos a poner, vamos a poner más contratos. 22 dólares, y así, vamos a poner, 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 Gracias.